¡Suscríbete al canal! ¡Arbol! ¡Arbusto! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Hola! ¿Por qué dices todas estas palabras? Respuesta, recupero palabras de mi memoria. ¿Guardas en la memoria todas estas palabras? Afirmativo. ¿Y cómo te llamas? Buscadora de palabras, conoce el significado de todas ellas. ¿Nombre? ¡Luniperia! ¡Luniperia! Hoy hemos aprendido una nueva palabra. Sí, el nombre de nuestra nueva amiga. ¡Luniperia, amiga! ¡Luniperia! ¡Luniperia! ¡Bien! ¡Luniperia! 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 Una palabra más. Palabra. Queremos conocer, conocer. Con Luniperia es muy fácil, reír y aprender. Y la palabra de hoy es... ¡Luniperia! Mi canción preferida de los Lunis es... Sin letras no hay palabras, porque efectivamente, sin letras no habría palabras. Y sin palabras no habría cuentos, ni poesías, ni canciones, ni nada. Una palabra más. Palabra. Queremos conocer, conocer. Con Lunipedia es muy fácil, reír y aprender. Aguario, desierto, un calendario. Papagayo, violonchelo, también avendedario. Cuántas palabras aprenderemos, cada día una más. Rugido, pelón, señor, pep, no, aventurero y campeón. Si quieres saber, qué significan, escucha con atención. Una palabra más. Queremos conocer, con Lunipedia es muy fácil, reír y aprender. Con Lunipedia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.